¡Suscríbete al canal! 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 ¡Varón, oiga lo que hay, varón! ¡Usted me va a decir, ¿cómo diablo yo voy a salir de esta mierda? ¡Porque ya no estoy alto de que me salgan disparates! ¡Eh, el tipo le cambia el tema! ¡Eh, pero! ¡Y lo comienza a sobalo! ¿Por qué tú eres tan lindo? ¡Diablo, Menol! ¡Tú sí eres lindo! ¡Y llama a otro! ¡Ven a ver! ¡Ven a ver que es lindo! ¡Y viene el otro y dice, Diablo, Menol, pero usted ve bien y tiene top parado! ¡La nalga de top! ¡Porque retiene nalga! ¡Eh, el tipo, el segundo que llegué, me pregunté, dije, Menol, ¿tú conoces al digle manatí? ¡Tú sabes lo que es un digle y un manatí! ¿Tú quieres saber lo que es? ¡Sí, sí, yo sé lo que es! ¡Le dice el rey! ¡Yo creo que yo sé! ¡Es un digle, pero más grande! ¡Es un digle, pero más grande! Y dice, y dice el vine y le dice, sí, ellos son más grandes. ¿Y tú puedes jugar con él? ¡Sí, tú puedes jugar! ¡Manocialo! ¡Si lo soba mucho! ¡Si lo soba mucho, te escupes! ¡Tienes que tener cuidado! ¡Y viene el... ¡Diablo, bueno! ¡Y le viene! ¡Ven a verlo ahí! ¡Ven a verlo ahí! ¡Ven, ponte a jugar, Menol! ¡Y salta arriba! ¡Oh, pero ven acá! ¡Y esta mierda! ¡No, pero que tú querías jugar con él! ¡No querías jugar! ¡Ven a retosar, papi! ¡Entonces! ¡Viene el rey! ¡No! ¡Y se mata! ¡Y se mata! ¡Y se mata por una vaina! ¡Y se dañe un tipo negro! ¡Y mi gente! ¡Ahora me va a violar entre tres! ¡Qué maldita vaina! ¡Uy, un tipo como una R en la vaina! ¡Sí, una vaina! ¡Y le dice, mira, Menol! ¡Y entonces! ¡Y ahí se acaba todo! ¡Pero el digle, eh! ¡Pero le iba a... ¡Pero era por el juez! ¡Es terrible esta vaina! ¡Y mi madre! ¡Pero que no digle, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Te gustó el video! ¡Te gustó! ¡Ja, ja, ja! ¡Suscríbete! ¡Ja, ja, ja! ¡Al botoncito que está brillando! ¡Vaya mamey! ¡Más mortal uno! ¡Ja, ja, ja!